hola a todos soy daniel casé y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido hacer un nuevo vídeo de mi serie de gothic y bueno tiempos que no he jugado así que como era así y el 2 listo ya estoy en inunda bueno entonces lo que en lo que quedamos última últimamente fue que buscábamos una cura porque los reptadores de mina habían envenenado al orco que posiblemente nos podría ayudar a hacer el ulumulu a ver con éste se saltaba listo entonces vamos a ir a hablar con él así así exacto pasó justo una moto maldita sea a ver vamos a hablar con él y dice eres amigo de de urshak el shaman are you a friend of urshak the shaman urshak be slave like terok urshak run away be gone many winters ago your friend said you can make an ulu moolulu for me terok very weak no medicine terok die stranger bring medicine then terok i can't find stranger seek me terok fliega slug terok hot stranger search a ver no me acuerdo en serio donde está la medicina muy bien no debemos dejar que nuestro querido compañerito orco muera porque bueno pues él nos puede ayudar a conseguir y crear el ulumulu a ver no recuerdo siendo sincero donde estaba la medicina uy oh mierda ah creo que que ya sé dónde está ahí está pero primero voy a dropear un poco de y medicina orca ahí está muy bien voy a comer mucho pan recuperas la vida mandándote como unas diez gajas de pan debe tener un agujero negro en el estómago bueno en cualquier caso vamos a ir por nuestro joven amigo tu 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 era tu rock tu rock hay un juego de un aborigen un aborigen americano no sé si está bien dicho que mataba dinosaurios y controlados por alienígenas aquí está he encontrado tu medicina sobrevela te muy bien que es un Crotac Be tongue of fire, be tongue of fire lizard Yeah, que significa que he got crossed Be horde of shadow beast, horde sharp as knife and hard as stone Doakkar? What is that? Be teeth of swamp shark, if teeth bite, victim never escape Be tooth of big troll, make big hole in prey Muy bien What does Gaklug mean? Be big anerus, what kind of Gaklug dangerous You must mean the minecrawlers down here Muy bien Nos pide lengua de lagarto de fuego Cuerno de bestia de sombra Dientes de tiburón de cienega Y cual era el otro? Algo mas era... Ah, se me fue Dientes de troll Muy bien, espero tener todo eso en mi inventario Aunque creo que no lo tengo Así que me va a tocar irme a pelear por ello Y voy a grabar aquí Bien A ver También otra cosa que quiero hacer dentro de estas minas Es farmear un poco de... No, no hay raptadores de mina Eso es bueno Listo Formar un poco de... Placas de raptadores de mina No quiero pan de esclavo Pero... Mi... Mi impetu por... Por coger todo Oh cielos Odio cuando todo es tan oscuro Siento que alguna mierda extraña me va a... A hacer pedazos Ah... Y esa mierda extraña Está sonando Oh, hola mierda extraña Adiós Adiós Doy Voy a matarlo desde aquí Oh si, el se buggeo Oh mierda Creo que me van a matar Creo que esto es mala idea Creo que me formé largo Disculpa Disculpa Oh, me voy a morir Eso no me lo esperaba Oh, hola señor error Bueno Estamos de regreso Eh... Pues... Me salió de nuevo el error Que sale... Ay... Comumente en este juego A ver Debo hacer esto rápido Necesito... Mucho... Que... Que me acabo de tomar Creo que me acabo de tomar algo muy bestia Bueno... A ver... Lo que estaba diciéndoles Eh... Debo tener cuidado Y buscar una forma Para poder enfrentar bien A estos reptadores de minas Y no voy a terminar de nuevo Una y otra vez Fallando De la forma más miserable posible Muy bien... Muy bien... Estoy aquí... Maldito pendejo Vente que te... No hay otra... Creo que debería ir guardando constantemente Porque siento que... Se me va... A caer la partida de nuevo ¿No? No hay otra... Eh... Eso, malditos pendejos No, yo quiero tus placas de Reptador de mina, ya está Tú también, gracias por La Necesito, necesito Pociones Qué bueno que vine bien armado con pociones A ver Vamos guardando de poco en poco Y bueno, me sucedió de nuevo El maldito error El maldito error Es como que un archivo En específico No se encuentra cuando se carga Una nueva partida Eso, eso sucede Muchas veces, oh, encontré queso Oh, sopa de Reptador de mina Delicious, oh, oh Y bueno Sucede como es un juego viejo A veces tiene ciertas incongruencias Con lo que se hace Bueno, con la ejecución del juego Este guardia no tiene ni madres Muy bien, entonces creo que dejaría lo de conseguir los demás materiales Escalera de mano ¿Serán suficientes placas? No estoy muy seguro cuántas necesito mismo Oh, miren a quién encontré aquí Hola, born Hola, born Sí, sí, no, no, no Adiós, born Muy bien Bueno, ya sabemos por dónde tenemos que Aterrizar Dependiendo de dónde querramos ir Pero necesito un Tal vez haya más placas de Reptadores de mina Bueno, mientras estoy haciendo esta búsqueda exhaustiva Creo que debería hablar sobre algún tema Bueno, esto es algo que voy a tocarlo en un podcast Pero Posiblemente expanda Las secciones que ya tengo Para cubrir ¿Cómo se dice? Un poco más de terreno Ay, güey Aquí ha estado Uf, té Aquí ha habido varios Espero que no se atrevan a buggearse Y luego suban Escalando de alguna forma medio extraña Muy bien Falta una No hay más No, no hay más Como dije Voy a dejar guardando Porque todo puede suceder Esos efectos sonoros De cómo que caen las cosas Están muy bien hechos Listo ¿Cuántas tengo? Tengo 22 No sé si será suficiente Voy a prender una antorcha Para saber por dónde guiarme A ver No sé de dónde salieron estos Tal vez estaban buggeados O algo así No, por aquí no hay cómo subir Así No me acuerdo si es que desde el segundo o primer juego Hay cómo utilizar escudos Y se vuelve mucho más ágil Y se vuelve mucho más ágil Y profundo el sistema de peleas No sé dónde guardo la antorcha cuando hago eso Una espada vieja Y otra antorcha Bueno, esperemos que sirva No veo nada sospechoso por aquí Estoy ya medio neurótico Viendo cosas En mis alrededores Cosas que no están Me volví por acá Bueno, creo que deberíamos salir Es mi idea Pero Creo que deberíamos ya retirarnos Voy a regresar por donde vine Voy a hacer un viaje largo Pero no quiero cortar el gameplay Ya saben Hay que cumplir con los 10 minutos Y aún así tengo que editar Después del error de lo que sufrió Y hay un mosco que me está matando Ahí escuché gente Y donde hay gente hay muerte Porque yo sirvo muerte Qué graciosa eres casi Bueno Como siempre Estoy aquí grabando más Después de la medianoche Porque bueno Quería hacer más videos de dibujo Pero la cosa se agravió Por decirlo de alguna forma Y a ver Se me hace difícil No sé de qué más hablarles Bueno Cierto Ya vieron el último video Estoy empezando a jugar WoW Pero solo el starter Así que la cosa es Que Ya saben que no es que tenga mucho dinero Pero Hay que ver cómo le puedo hacer Veamos si es que por acá Tal vez haya más Enemigos No Aquí sí me acuerdo Que vencí todo Hola Gorn Hola Sí nos vemos Gorn Voy a salir al exterior Por favor Por favor no aparezcas Por favor no aparezcas Vamos vamos Tú puedes Tú puedes Computadora Vamos vamos Estar cerca Uuuu Qué divertido Estamos viendo una línea Una barra llenarse Vamos 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 Eso Ya llegas Ya llegas Hola Gorn Oh man Eso fue realmente difícil Nunca pensaba que Gómez No hubiera pensado Que los guardias No hubiera pensado La principal cosa Es que hemos llevado Los detalles Nos vemos Nos vemos joven Adiós Jackal Para que no me dejaste entrar Pinche pendejo Bueno Hemos liberado La mina Del campamento Nuevo Eso es Eso es bueno Así que técnicamente Los ladrones Y demás Tienen de nuevo Su mina Los rebeldes Tienen su mina De nuevo Y todos felices Menos los del campamento Viejo Por Intentarles robar La mina ¿Por dónde me salgo De aquí? Creo que es por allá Sí, sí, sí Es por allá Bueno ¿En qué estaba? Ah sí Estoy intentando jugar De nuevo Wow El último video El último video El último ¿El último fue el que subí? Sí, el último Hablaba sobre esto De que De los MMOs Y mencioné también a Gótica Aunque no es un MMO Pero es un juego de rol Y los juegos de rol Pues Me llevaron a ese ambiente De Querer jugar MMOs Y Aquí no es Chingada madre Es allá Mierda Pues me Pues me mato Debería dejar Debería dejar De hacer esos saltos De fe Esto no es Assassin's Creed La gente muere Por saltar La gente muere Por saltar A ver Por aquí Ah sí He estado bien Anteriormente Aquí no estaban Ciertos Bueno Yo Yo no sé nada Yo No he visto nada Yo solo pasaba Por aquí No me vieron Yo y mi antorcha De Eterna Dato curioso Sobre las antorchas Verán Este personaje Está muy mal hecho El concepto De la antorcha Esto lo vi De un video De Links Reviewer Para los que Lo conocen Vayan Vayan a ver su canal Es bastante entretenido Y Mucho de lo que yo He intentado hacer Es mucho De lo que Él ha logrado No No me No quepo En la horma De su zapato Pero Me parece un buen tipo Y Pero el punto El punto Es sobre la antorcha Que las antorchas Deben ir Quiero hablar Con este Wey Ah No Dios 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 Estamos muy cerca Y Bueno Que las antorchas Si es que ven Una película Una serie Que ponen al frente Eso está mal Muy mal Porque Uno se ciega Si es que pones Una antorcha Al frente No vas a poder ver Nada Por eso Debes Una buena película Ilustración Animación En que veas Que la antorcha La tengan hacia arriba Quiere decir Que está muy bien hecha Hola Voy a dormir En tu cama Si no te Molesta mucho ¿Saben que es lo que he estado Pensando? Que tal si es que A ver Creo que ya debería De soltar esto Ah no no Mi antorcha Mi antorcha ¿Dónde está mi antorcha? Ya no puedo recoger La estúpida antorcha He estado pensando En equiparme Muy bien Leviar Y meterme Al campamento Viejo Y hacer Una matanza Indiscriminada A ver Con 15 Esa era suficiente A ver Voy Voy a dormir Hasta El Mediodía De Siguiente A ver Que dice Ella la terminó Si no Voy a hablar Con los magos De agua ¿Qué? Ay Me salió un gallo Ya terminaste La madura Déjenme ver Si es que no le vendí A este man Lenguas de fuego No, pero le he vendido Muchas armas Tengo que saber Donde hay un Cuerno De Vestida Sombra Creo que fuera de cámara Me voy a poner ¿Quién es este tipo? Tiene nombre Listo Le di drogas Como Como toda buena persona Le di drogas Bueno Como dije Me da unas ganas De equiparme Muy bien Y como Parte final Del juego Enfrentarme A todo el Campamento Nuevo Debería hablar Primero con Rialien Se quemó No voy a hablar Con Saturas Le di algo No Con quien Debo hablar Que ya liberé La mina Hola señores Mercenarios A ver Le Listo A ver Lo que Voy a hablar Con este Oric Hola ¿Quieres Yerba Al del Pantano? Listo Creo que es suficiente Por esta ocasión Lo que me acaba De dar Lee Es algo Bastante Interesante Bueno Algo Importante A ver Si no estoy mal El me acaba De dar ¿Qué me acaba De dar? Muerte Los no muertos Tormenta De fuego Ay no se Que me dio Elman Pero bueno Tengo muchas Runas Debería Mejorar Mi poder Mágico Para Obtener Runas De Migromante Que Yo pienso Que La La habilidad Más Tocha O lo más Roto Que está En el juego Es la habilidad De Migromante Porque Con la habilidad De Migromante Puedes Invocar A chichincles Una cantidad Exorbitante De Chichincles Y pues Ahí está La cosa Vamos a ver Las notas La armadura De plata Yeah Yeah Muy bien Me dejé Me quedé Muy bien Entonces Necesito Lenguas De lagarto De fuego A ver Lenguas De lagarto De fuego Un cuerno De bestia De sombra Dientes De troll Y Dientes De Como es Tiburones De ciénaga Creo que Eso Lo haré Fuera De cámara Para acelerar Esto Voy a Voy a Dormir Nuevamente A ver Hasta el Mediodía Hasta el Mediodía Listo Veamos Si ya Están Las placas Ya deberían Ah Estúpidas Puertas No sé Si de verdad Está avanzando El tiempo Con todo Esto Por suerte Esto no es Como Oblivion Que si duermes Le veas Y si le veas Todo el mundo Le vea Contigo Maldita sea Voy a entrar Aquí Y voy a dormir Ahora En esta casa Hasta la mañana Siguiente Ahora Como que Me tienen Más respeto Ahora Wolf Dime ¿Algún tiempo? Tengo Mucha Rabia Tal vez No tenga Que dormir Tal vez Simplemente Deba Seguir Con la Historia Y yo Estoy Aquí A ver Asegurarme Pasar Varios Días Si no Quiere Decir Que Es Que Es Culpa De Hay Que Proseguir Con La Historia A ver Y Una Más Hasta El Medio Día Muy Bien A ver Wolf Ya La Tienes Chingada Madre Bueno Creo que Mejor Lo dejaremos Hasta aquí Estúpido Wolf Esperen Y si Regreso Así Quería Ver Ahora Que Ya Recuperaron La Mina Ver Que Dice Este Este Sujeto Que Tiene Una De Las Armas Equipadas Algunas De Las Armas Que Yo Le No Le Vendí A Este Piel De Bestia De Sombra No Este Mapa No Tengo Aquí Esta Piel De Bestia De Sombra Pero No No Tengo Colmillo A ver Toman Torchas Que Se Tengo Para Regalar Listo Si Ya Listo Ya Ahí Se Acabó Ya Ya Aquí Dejemos Ya El Video Porque Estoy Alargando Demasiado Esto Y Ya Quiero Irme A dormir También Y Ya Una Última Pregunta A la Mierda Si Ya Se Que No Tienes La Armadura Lista Tendré Que Seguir Con La Misión En Serio Creo Que Para Acelerar Las Cosas Fuera De Cámara Voy A Atrapar Los Recursos Llevárselos Y Obtener El Ulumulu Bueno Creo Que Aquí Dejaré Guardado Esta Partida Vamos Vamos Guarda Guarda Bueno Entonces Espero Que Les Haya Gustado Este Capítulo En Estuvo Bueno Aquí Se Despide Daniel Nos Vemos Uranus Don't Largo Y Save